¿Qué es la canícula? Fecha en que se presenta y los efectos. La canícula es un fenómeno meteorológico que se presenta durante el verano en muchas partes del mundo. También conocida como los días más calurosos del año, por lo general ocurre entre los meses de julio y agosto en el hemisferio norte y entre enero y febrero en el sur. Durante este periodo, el sol brilla intensamente y el calor se vuelve insoportable. Los efectos en la salud humana pueden provocar deshidratación, agotamiento por calor e insolación, y puede agravar enfermedades cardiovasculares, respiratorias y aumentar el riesgo de golpes de calor. Durante este tiempo, los días se vuelven más largos y las noches más cortas, lo que contribuye al aumento de la temperatura y pueden provocar sequías, lo que resulta en la escasez de agua y afecta a la agricultura, la ganadería y a los ecosistemas naturales, acuáticos y vida marina. Además, tiene impactos económicos significativos, ya que provoca el aumento de precios de los alimentos por la reducción de la productividad en los cultivos. También las altas temperaturas pueden afectar la infraestructura, como las carreteras y las vías ferreas, lo que resulta en costosas reparaciones. Aumenta la demanda de electricidad, ya que muchas personas recurren al uso de acondicionadores de aire y ventiladores para mantenerse frescos, lo que puede sobrecargar la red eléctrica y dar lugar a cortes de energía. Especialmente en áreas densamente pobladas, interrumpiendo la vida diaria, limitando las actividades al aire libre y afectando la productividad laboral.